Música Muy buenas a todos gente, maquiñed, bienvenidos a Pokémon Luna Dragonlog Estamos al lado del líder donde me bajamos todo el otro día gente en los jardines de MLMLE Había que ir a rescatar a Nebuli ya, así que vamos a ponernos en marcha ya mismo gente Por aquí saldrá un Pokémon, digo yo, pero de momento no, vale Vamos a rescatar, ahí lo tenemos, vamos a rescatar a Nebuli ya gente, que ha salido traviesilla Nebuli ya Así que habrá que rescatarla, porque como Lilia no tiene Pokémon, pues no se puede meter aquí en las matas Simplemente, vale Cutifle, vamos a salir huyendo de aquí, demasiado Pokémon tipo hada No me mola, no ha podido escapar, ojito eh, viento férico, ojito eh Uh, uh, mal asunto, a ver, este es tipo hada dicho Negmak, necesito tu aqua Muchos Pokémon tipo hada por aquí por estos jardines gente, no me mola nada eso Vale, viento férico nuevamente, pero para Negmak en neutro, ahí está Se nota la diferencia, encima de tu pide ayuda Venga, claro Menos mal, nadie acude en su auxilio, vale Lucha, ascuas Paralizador Vale, evitamos el ataque Creo que he visto hada, si mal no recuerdo Pide ayuda, que no venga nadie, que no venga nadie, que no venga nadie, que no venga nadie Nooo, cago en la leche Vale Lucha, ascuas Cutifle, venga va Paralizador, menos mal Menos mal que está aquí Negmak, el todopoderoso, evitando el ataque Menos mal que es neutro Vale Ahí está Vale, y se ha caído a la primera, hace falta que también caiga el otro Vale, no pide ayuda, bien Ascuas A Cutifle Ah, sí, pone que es súper eficaz, entonces sí Es tipo Hada, bicho Vale, 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 vale Menos mal, gente Vaya sustito con el Axiu Menos mal que me lo he guardado, que si llega a llamar a otro y me como otro viento férrico, cae Axiu Axiu no puede caer No, yo quiero un Haxorus Yo quiero un Haxorus, gente Vale, Rigo suba a nivel 13 Y ya está, nadie más suba a nivel 13 Ok Vale, podemos continuar Otro Pokémon, Dios mío Será otro Cutifly No, es un Petilil, vale Este ya Vale, necesito el más repelente Ya, hay gente Ya En el próximo capítulo, a ver si me acuerdo de ponérmelo Pero lo necesito Ya, vale Huir Fuera Me escapo sin problema Menos mal Vale Vamos por aquí Hablar con Nebulilla Hay Nebulilla Que casi Pierdo Axiu por tu culpa Menos mal Vale Nebulilla que Vuelve Ya está Vale Ay, mira que me haces padecer Cosmo Gracias, niet Nada, Lilia Voy a curar a tu Axiu Más te vale Se lo merece después de todo Joder, si se lo merece Más te vale curar a mi Axiu Madre mía Si llega a caer debilitado Me me pego un tiro ¿Sabes lo que he leído en un libro? Que hay un Pokémon llamado Oricorio Cuya forma cambia según el Néctar Que le iba De una flor u otra Al parecer no es una evolución Sino algo llamado Cambio de forma Cosmo Sí, ya lo sabía Lilia Por favor Nebulilla Métete otra vez en la bolsa Que hay poca gente alrededor No es excusa Para portarse de forma irresponsable Venga, vámonos ya Que el profesor Kukui Se va a preocupar Y nos acabará regañando Madre mía La pobre Nebulilla Es lo que quiere salir Y ver el sol Bueno, aunque Aquí creo que es de noche ahora mismo ¿Qué haces tú por aquí, Tilo? Pues ya ves Acabo de superar mi prueba Oye, Ñet Quiero ver si me echo más fuerte Sé que te pillo de sopetón Pero luchemos otra vez Venga, venga A pelear Pues menos mal que Lilia Vura mi Pokémon Que si no Vale, de esta manera Tilo No supone tampoco Ningún esfuerzo Ahora Hubo una vez Que Tilo sí que me ganó Porque fue cuando llegué A Ciudad Malía ¿Puede ser? Sí Justo después de Del paraíso Aeter Vale, tiene un Pikachu Un señor Pikachu Creo que habíamos aprendido Golpe B Sí, vamos a utilizar Golpe B Pikachu golpea primero Con ataque rápido Vale Golpe B No falla Ponemos una y lo tumbamos Golpe crítico además Sí señor Sí señor Grande Axi No Electricidad táctica Qué rabia Bueno, el número de golpes Dos Se divide a Pikachu Ganamos experiencia Aymar sube al trece Bien Tormenta arena Bien Juan también sube al trece Juan quiere aprender venganza Pues venga Vamos a aprender venganza Juan A ver Protección, placaje y venganza Vamos a quitarle placaje Aunque ya os digo que Utilizaré más el pistola El burbuja ese que lleva Otra cadeta que de agua Rowlet es el siguiente ¿Me quieres cambiar de Pokémon? Sí, cambiamos de Pokémon Y metemos a Nesmac Metemos a Nesmac Que es quien tiene el fuego Y Rowlet pues Es planta Vale Rowlet, Rowlet, Rowlet Que lo tienes a nivel Catorce Vale, vamos bien de nivel Por ahora gente Con que nos mantengamos Más o menos al nivel Que nuestro Contrincante Vamos bien Hay que ver ahora En qué nivel estará Caudan Porque para Caudan No vamos a subir mucho De nivel Ya que lo tenemos A la vuelta de la esquina Nunca mejor dicho Vale Ascuas Y debería caer debilitado Rowlet No me lo puedo creer Si no vas a ver Tiro Calcinación Por cierto Podría haber tirado Calcinación Tiene más potencia O sea Que al no tener valla No tenemos polución Por ahí Eso nos viene bien Contra la hada Cualquier ataque De tipo Veneno Que aprendamos Nos viene muy bien Para los Pokémon Hada Que nos podamos encontrar Que no me acuerdo Ahora mismo Si son muchos O no Pero Estaría bien pillarlo Sobre todo Puya nociva Puya nociva Sería clave Niet Eres Eres una pasada Y bomba lodo Ahora ya no sé Si podré ganar algún día Al Yayo Sabía que eras un tío legal Te doy las gracias Por haber encontrado a Lilia Ah Kukui Hola Y tú Tiro ¿Has superado la prueba? No Enhorabuena ¿Has usado movimientos chulos? Si Jejeje He usado movimientos muy chulos Como por ejemplo Follaje Seguro que ahora Caudan también está muy contento ¿Por qué lo dice Profesor Kukui? Es que Es parte de las pruebas ¿Sabes? Cuando las superas Hay que enfrentarse Y vencer al Cajuna De cada isla Exacto Un entrenamiento muy especial Que recibe el nombre De gran prueba Lo que más me emociona Después de estudiar Movimientos de Pokémon Es verlos combatir Bueno profesor Pero es que yo Venga No se hable más Dirígete a Pueblo Lili Aprovecha el viento a fin Y baja por la ruta 3 Bueno venga Nos vamos Nos vamos gente Aprovechamos el viento a fin Y bajamos por la ruta 3 Ruta 3 Vamos a ver Quien hay por aquí para pelear Hay que hay un hombre Disculpe Peleé contra mí Cuando te veo a ti y a tus Pokémon Siento que la paz invade mi corazón Gracias ¿Se regaló esto? Ah pues no No quiere pelear Campana de alivio Bueno también es Un buen objeto Minogenes más cariño Fácilmente Sí Pero no tengo ningún dragón Que evolucione por felicidad Así que Es una tontería Vale Este hombre quería pelear conmigo Si vencía a todos los entrenadores De la ruta 3 Así que Podemos pasar Por aquí Disculpe Peleé contra mí He equipado a mi Kroll Con un objeto Para que tenga algo de ventaja En el combate Creo que le haya dado la garra rápida Puede ser No me acuerdo No me acuerdo A ver Krollit Tenemos a Gumi Que tiene Pistola, agua O burbuja O algo así Pero No me fío De que el Krollit Me dé problema No me fío Está a nivel 13 Vale ¿Qué hago gente? ¿Meto a Gumi o no meto a Gumi? Sí, ¿no? Yo creo que podríamos aguantarlo A ver Joder Que somos tragos Somos neutros Y con el burbuja Le podemos hacer pupa A ver Utiliza Ascuas Vale Vale Burbuja Es burbuja Vale Vamos con burbuja Bueno Me como el segundo Ascuas Obviamente Somos más lentos No muy eficaz Burbuja ¿Cuánto lo quitamos? Ahí, ahí Ahí, ahí Hasta la cosa Vale Recibimos otro Ascuas No es muy eficaz Ascuas que me quita 4 PS Por lo que lo puedo tener controlado Vale Burbuja nuevamente A no ser que salte un crítico A no ser que salte un crítico Que ahí ya no me responsabilizo Pero no Unos 4 PS Burbuja nuevamente Burbuja nuevamente Vamos Juan Vamos Kumi Tú puedes Burbuja Último burbuja ya Ahí está Bueno No sé yo dónde está la ventaja Ala y me quema Bravo No sé yo dónde está la ventaja Yo juraría que le había dado la garra rápida Pero claro Si soy más lento Pues No te sirve de nada Creo yo Vale El resto del equipo A la experiencia Nemba sube a nivel 15 Bien Y ya está Vaya no basta con equipar a los Pokémon con objetos Un entrenador también debe sacar También tiene que saber cuándo y cómo usarlo Ahí está Vale Super poción Esto también me va a venir bien de cara A la prueba de Caudan Necesito un centro Pokémon O alguien que me cure los Pokémon Aquí hay un hombre Pero no quiere pelear ¿Por qué no quiere pelear usted? Hola chicos Estoy por aquí ¿Verdad? ¿Puedo pedirte un favor? Ahora no puedo Creo que quería un Rock Raff O algo así ¿Esta es el sitio donde saltan los Bacon? Puede ser No Hay un objeto No No quiero Pokémon Quiero objeto 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 Spearow 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 Fuera No te quiero Dios Necesito repelente Gente Necesito repelente Dios Para el próximo capítulo lo tengo que poner Sí o sí No quiero Pokémon salvaje No puedo capturarlo Para acá Mírate menos y vaya Venga otro Pokémon salvaje Venga ya Esto es coña Cuando busco Pokémon No aparece nadie Y cuando no lo quiero nivel Aparece en todo Venga hombre Axi Digo Spearow Nivel 9 Vale Le sacamos nivel al Spearow Lo cual Pues eso es bueno Vale Axi está a punto de subir al 15 Y eso También me mola Vale Nidobol No sé en qué nivel evoluciona Axi La verdad es que no sé en qué nivel evoluciona cada uno No Pensaba que eran vallas No sé en qué nivel evoluciona cada uno Pero Sé que es tarde Vale Grav Brawler Grav Brawler Dudo que pueda escapar de él Como no quiero ningún susto Vamos a meter el Furia Dragón Y fuera Mira Somos más rápidos además Lo cual Mola Furia Dragón Fuera Vale A Cascar la Grav Brawler Y mira Somos al 15 y todo Vale Somos a nivel 15 Tenemos Buen ataque físico Buena velocidad Y una gran defensa por lo que veo Vale Quiero vallas Vallas Cidra Vale Esa me viene muy bien Todavía quedan vallas 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 Cidra Vale Y Ya no quedan más vallas Ah sí Vallas Zanama Ok Todavía quedan vallas Vallas Cidra Vale Dos Cidra Una Cidra Y una Zanama Vale La Cidra Es la que más me interesa Pero contra Caudan No creo que la necesite Contra Nereida Ya Ahí sí gente Ahí no sé cómo me la voy a bañar Contra Nereida Executo la Lola No me queda de otra No me queda de otra Executo la Lola Y rezar Veremos a ver si no pierdo yo El Executo Gente Y eso que para Nereida Aún me queda Pero ya tengo Miedo O sea Cuando aún no te has enfrentado A Caudan Y ya vas pensando en Nereida Sabes que estás jodido Es como cuando empieza Un bloque En Yoto Y ya vas pensando En Blanca Sabes que estás jodido Y en Sumilta Estás jodido gente Tengo una gana Que no veo Te veo luchar a ti Y a tus Pokémon En cuerpo y alma Especialmente ahora Que ya has superado Tu primera prueba Añet Sí Yo no soy entrenadora Pero ahora sí puedo ver Lo que has hecho Puedo ver que lo que has hecho Es algo increíble Y Nebulilla también Caudan El Cajuna de Melemel Es realmente fuerte Es un entrenador Muy hábil Que sabe sacar el máximo A los Pokémon De tipo lucha Creo que lo mejor sería Que tu equipo practicara Con movimientos de tipo Volador o Psíquico No tengo ni volador Ni psíquico Pero bueno No, espérate Exebutor a la lola Tiene confusión Ahora que me acuerdo Entonces me va a venir bien El Exebutor a la lola A ver Pokémon Exebutor Tienes confusión ¿Verdad? Sí Tiene confusión Bien Me gusta eso Vamos a ponerte en primer lugar Aunque estás a nivel 13 Únicamente Eso Solo tengo 2 al 15 Que son Nesmac y Asi Son los que más he peleado Pues venga va Exebutor No me falle Por favor No quiero perder Mi fuego planta Agua Que está el PC Muy bien Enhorabuena Has conseguido superar La prueba de la cueva Sotobosque Supongo que Ahora querrás enfrentarte Al Kaguna Que soy yo ¿Estás listo, Ñet? Y tus Pokémon Exebutor ¿Lo has atado también? Por supuesto Claro que sí Vamos a pelear ¿Qué ganas tenía de ver esto? Ahí está Me gustaría Bueno, me hubiera gustado Poder utilizar las Mega Mega Altaya Sobre todo Porque un poco de tipo Hada Se hace Alola entera ¿Vale? Caudan es de tipo Lucha Maila es de tipo No, perdón Un agua Hada Se hace Alola entera Perdón, perdón Un Hada No, un agua Hada Primarina Azumarril Ida Puffini Por ejemplo Caudan es tipo Lucha Maila es tipo Roca Deino es tipo Deino no Deinio, perdón Deinio es tipo Deinio es el Pokémon Deinio es tipo Siniestro Y Gela tipo Tierra Por lo que Un agua Hada Se hace toda Alola No sé qué ha dicho Permitid que vuelva a presentarme Cómo es de vida Ante los intrépidos nuevos aventureros Del recorrido insular Soy Caudan El Caguna de la isla de Melemele Así es Resta una única cosa Tras haber completado Todas las pruebas de la isla El combate contra el Caguna También conocido como La Gran Prueba Demuestra que realmente Eres merecedor De haber recibido La piedra brillante De manos de Tapu Koko Empleate a fondo Junto a tu executor Y el resto de tu equipo Pokémon Yo no pienso Andarme con chiquitas Que comience la Gran Prueba Ha llegado la hora De sacar A reducir los músculos De mis Pokémon Vale Tenía un Makuita Tenía un Crabrauler Y tenía un Harijama Si mal No recuerdo Creo que eran tres Pokémon Los que tenía A esta Caudan Vale El Caguna Caudan Te desafía El Caguna Caudan Saca a Monkey Ok Vale Monkey Vamos con Ah tiene un Monkey Vale pues nada Igualmente le va a caer Un Confusión Me saco un nivel Es lo malo Pero bueno Vamos a con un Confusión Golpecárate No debería quitarme mucho Espero que no Ahí ahí A ver Confusión Vale Súper eficaz Bueno claro Súper eficaz Pero más de la mitad De la vida Él me ha quitado A mí Pues Bastantes PS Me ha quitado 12 PS Y eso no me mola nada Vale utiliza Foco Energía Bien Tú concéntrate Todo lo que tú quieras Pero yo te meto En Confusión Confusión Y que has debilitado Perfecto Vale Ha caído del Confusión Un Monkey Pero ha costado mucho Que quede debilitado Veremos a ver si Hariyama consigue caer Que no lo sé No lo tengo yo muy claro Vale llega Makuita Seguimos peleando Por lo menos subir al 14 Estaría bien Subir al 14 Estaría bastante bien Vale Seguimos con Confusión Gente A Makuita se ve que ya no me enfrenta Sorpresa Vale No quedan 30 PS 30 de 50 Una super poción Estaría bien A ver Confusión Cuanto le quitamos Vale Mata mitad de la vida Golpe crítico Ataque arena Vale Bien No me golpea Somos más rápidos Que Makuita Y eso mola O sea No baja la precisión Es lo malo Pero no creo que fallemos No Confusión Vale No fallamos Confusión Lo matamos 6 Bien Golpe crítico Joder Dos críticos seguidos Vaya suerte Bueno Ya sabéis que la Hax y yo Vamos cogidos de la mano Gente Vale Seguimos a nivel 14 Vale El resto del equipo Gana experiencia También es verdad que Grab Brawler No tiene a Hariyama Pensé que tenía a Hariyama Bueno Hariyama se ha dado El alto mando Entonces Vale Grab Brawler Pues en teoría No debería de ser Ningún problema Grab Brawler Vale Malicioso Lo malo es que me baja Creo que la defensa O el ataque Esa la defensa Bueno a ver que lo digo bien Evita el ataque No me lo puedo creer Va Confusión Confusión No me falle Malicioso Me voy a bajar la defensa de nuevo Después de este ataque Tengo que cambiar a A executor Me voy a bajar la defensa Ya dos veces Confusión Vale ¿Cuánto le quitamos? Vale Bien Está confuso Vale Lo que voy a hacer Que no sé si vamos a aguantar Un golpe de Grab Brawler Gente Es que no lo sé Podríamos cambiar de Pokémon Podríamos meter a Nesmac Por ejemplo Que está al mismo nivel Que Grab Brawler Y eso es que mejor Defensa física tiene Yo creo que es quien más Podría aguantar Un golpe de Grab Brawler Es que A executor le va a bajar la defensa Entonces No me mola A ver que utiliza Espero que se golpea A sí mismo Estaría de putísima madre Que se golpea a sí mismo Bueno Malicioso Me baja la defensa A Nesmac Lo cual Pues no me hace mucha gracia A ver Calcinación Mirá que haberle dado Alguna valla cidra O algo así Estaría bien Vale Sigue con malicioso Mientras que si hago malicioso A mí me da igual Si del calcinación Me lo puedo quitar de en medio Por mi genial No sé si podré No lo aguanta Vale Otro calcinación Y sí Va, 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 va No Superpoción No Cago en la leche Superpoción No Venga va Calcinación ¿Por qué la banda sonora De tesorinura Me gusta tanto gente? Vale Malicioso ¿Cuántos maliciosos llevas ya? Por Dios Ya he perdido la cuenta Tengo que mirarlo No quiero que me caiga ningún golpe físico Y me lo tumbe Pero creo que tres A ver Tres Hay que cambiar de Pokémon Gente Va, Rewaub Tírale Hay que cambiar de Pokémon Voy a arrebatar con el martillo dragón Este Nuevo Que me mola ese ataque Cacheo La habilidad tenemos Cacheo Lizastal Z Nos cambiamos el movimiento Z Mal asunto Menos mal que he cambiado A Nesmac Gente Si no me lo tumba Caudan No mueras Exegutor Por favor No Dios mío Dios mío Dios mío Se ha quedado Se ha quedado A 5 PS Menos mal que he cambiado Menos mal que he cambiado A Nesmac Wow Vale Tengo que tumbarlo ahora Que se ha subido el ataque físico Eso no me mola nada Martillo dragón Ahí está Sí señor Vamos Y tenemos la primera victoria Gente Contra Caudan Primer Caguna Derrotado Con un susto Pero derrotado Joder Vale Juan ha subido nivel 14 Caguna Caudan Ha perdido Oh muy buen trabajo Claro que sí Vale Tenemos el Lysastal Z Gente No tengo mucho tipo de lucha Pero sí que tenemos a A Youngmo Así que Algo de lucha Podremos llevar en un futuro Oh El resultado que cabía Esperar de la magnífica unión Entre un gran entrenador Y un gran equipo Pokémon Y Coco también se alegra Oh Y TampuCoco está de acuerdo Parece que TampuCoco está deseando Que te hagas más fuerte Para ponerte a prueba Él mismo Toma este Cristal Z Con él podrás prestarles tu fuerza A tus Pokémon Lysastal Ahí lo tenemos gente Cristal de tipo lucha Tenemos el Normastar Y tenemos el Lysastal Tenemos dos por ahora Gran prueba superada Has obtenido un Lysastal Z Metes lo que acabas de obtener En el Bolsillo Cristal de Z Net Presta atención Para usar el poder Z De tipo lucha Has de mover los brazos De este modo Y fíjate bien en el movimiento De cadera Es muy importante Toma ya Muy bien TampuCoco Que están presentes en nuestras vidas A diario Estoy convencido Tienes conmigo Venga Vamos a darte tu equipo Vamos a darte tu equipo Para que puedas montar Vale Tengo una duda Y es que Estás jugando en el emulador Las flexas del teclado Las tengo puestas Como si fuesen el joystick De la DS Y yo tenía la montura En la cruceta ¿Dónde cojones Tengo aquí la cruceta? Eso no No había yo pensado Tienes que investigarlo Vale Nos montamos en el Tauro Gente Ahí está Vamos a montar Montaritos en Tauro Con nuestra Con nuestro uniforme De Pokémon El mundo es bastante diferente Cuando lo ves Hemos de un Tauro ¿No te parece? Verás niet Aquí en Alola Hay Pokémon Que nos dejan montar Sobre ellos Y así podemos aprovechar Su fuerza Bueno voy a explicarte Cómo funciona El objeto que te acabo De entregar Sé cómo funciona El busca montura Por favor Que sí Y el atuendo de jinete Es la ropa Que necesitas ponerte Para poder montar En un Pokémon Así es Atuendo de jinete Vale Llévalo a totar Por ahí En tus viajes Por Alola Y seguro Que os haréis Grandes amigos Si buscas El busca montura El Pokémon Que hayas llamado Vendrá Estés donde estés Para ayudarte Así es Y aquí llega el día Enhorabuena Añez Espero que este busca montura Te sirva Lo perfeccioné yo mismo Junto a un amigo Es impresionante Que hayas podido ganar Sin usar el poder Z Me encantaría Volver a encontrarme contigo Aunque sea solo Para librar otro combate En cualquier caso Buena suerte En tu recorrido insular Y que tengas un futuro Lleno de éxitos Gracias Liam Oye Oye ¿Qué tal si te das una vuelta Por el MLM Alamos de Tauros Niet? Esa roca enorme Que está en mitad De la ruta 1 Ya no será un estorbo Venga Voy a darte un regalillo Yo también La MT Falso Tortazo Esa venía bien Para capturar Pokémon Pero aquí No se puede Falso Tortazo No debilita al enemigo Sino que lo deja Con un PS Por lo que es El movimiento ideal Para capturar Pokémon Dale cañe Y ve completando La Rotom Dex Anda Ve a contarle a tu madre Que ha salido iluso Del enfrentamiento Contra Caudan Que seguro Que se alegra Un montón Pásate por el rancho De Ciudad Hauli Cuando hayas terminado En fin Yo tengo que ir A preparar el yate ¿Vienes conmigo Y metes un cable Lilia? Pues nada gente Esto Lo cierto es que me gustaría Pedirte un favor Niet Dime ¿Qué pasa Lilia? Verás Es que quiero devolver A Nebulilla A su hogar Como ya te comenté Me salvó cuando Corría un grave peligro Y quiero agradecérselo Hay muchas cosas Que no puedo hacer Yo sola Porque no soy entrenadora Pero eso Si no te importa Me gustaría Que me trajeses una mano Niet Sé que es mucho pedir No tienes por qué hacerlo Si no te apetece Te ayudaré Por supuesto Muchas gracias No te imaginas Lo mucho que me alegra Oírte decir eso No sabría qué hacer Si no En ese caso Vayamos juntos A la siguiente isla Claro que sí Nebulilla Claro que sí Lilia Nos vamos juntos A Isla Acala Acala Sí Acala Acala Oula Acala 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 Pero eso será en el próximo episodio Porque hoy ya Hoy ya suficiente Así que gente Poquito más por hoy Si os ha gustado el capítulo de Pokémon Luna Dragonlog De hoy le podéis dar a like Creo que ese Susto del moñito Z De tipo lucha Lo merece Les podéis dejar un buen comentario Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!